Carlos, Laura, muy buenas tardes y como ustedes lo pueden ver, una vez más salieron los docentes a manifestarse, a apoyar este paro nacional. Esta vez con pitos, en motocicletas, a pie y también en bicicletas, se pasearon por las principales calles de Bucaramanga. Nacional, el magisterio, viva, viva, viva. En Bucaramanga continúan las manifestaciones de apoyo al paro nacional del magisterio. Estamos hoy más sólidos que nunca porque le estamos demostrando al gobierno colombiano que nosotros somos creativos para esta clase de marcha, de protesta. De tal manera que nosotros en la bicicleta, en la moto, en el patín, en la chiva, nosotros estamos protestando. Seguimos como sea, invitamos a los compañeros que no se han unido a las marchas que por favor se unan. Que esto es beneficio para no solamente nosotros sino para todos los antiguos y los nuevos, los que vienen. Invitamos también a los que están estudiando licenciaturas, por favor, estudiantes, únacen. Padres de familia y estudiantes se suman a la manifestación. Totalmente estoy de acuerdo con el paro, con los docentes porque yo creo que para nosotros es importante volver a clase, sí. Pero para que nosotros volvamos de clase, el compromiso que queremos de la ministra es que le cumplan los profesores porque no hay nada, que ellos estén bien porque ellos son nuestros héroes. Es decir, ella no sabe nada porque ella no es profesora. Yo apoyo el paro indefinido de los docentes porque no me parece justo que para el gobierno si haya plata, para otras situaciones del país y para una mejor calidad de vida. Tanto para estudiantes como docentes no haya plata ni haya conversaciones con ellos. La marcha finalizó con una concentración en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Ayer cacerolazo, hoy pitos, mañana continuará las manifestaciones por parte del Magisterio en Santander de no llegar a una concertación con el gobierno nacional. Con la cámara de Jaime Rojas, Paola Romero, Oriente Noticias.